El que no toma bonito, bueno y barato, es porque no quiere. El bonito está de temporada. Con un poquito de sal, un poquito de pimienta y un chorrito de aceite, en una sartén bien caliente, lo marcamos por los dos lados. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que vemos que se separa la carne de la espina. Lo reservamos en un plato y guardamos los juguitos. Pelamos y cortamos la verdura muy fina, el ajo, la cebolla y el pimiento verde. Aprovechando los jugos y un chorrito de aceite más que añadimos, empezamos por el ajo, añadimos la cayena, la cebolla y después el pimiento, sal y pimienta. Bien pochadita la verdura. Y vamos a desespinar el bonito, quitamos la espina, quitamos la piel y lo colocamos ya en un plato para cuando tengamos la verdura bien pochadita, ponérsela por encima. Y un truqui, si le quieres dar un toque realmente interesante, raya un poquito de cáscara de limón. ¡A disfrutar!